Vamos a ir con el barco, vamos a ir con el barco, vamos a ir con el barco. Vamos a ir con el barco. Vamos a ir con el barco, vamos a ir con el barco. Vamos a ir con el barco, vamos a ir con el barco. Vamos a ir con el barco, vamos a ir con el barco. Vamos a ir con el barco, vamos a ir con el barco. Vamos a ir con el barco, vamos a ir con el barco. Vamos a ir con el barco. Vamos a ir con el barco. Vamos a ir con el barco.